3, 2, 2, 3, 2, la gente sigue Uy, qué rico Ay, ay, qué rico Nada más Fuera, chalona Qué rico Y en mi gran amor Hoy tan solo te amante ¿Qué pensarás que? Cuando llegues a ver Que no le pide bien porque eres te amante Tendrás que recordar Cuando fuiste mía Él también fue tu amante Agastarte yo Porque en este caso La amante Ya estoy Amante de dos Que va con la vida Contando mentiras Jugada al amor Para él Tú eres La esposa querida Para mí La amante Haciendo un amor Que viene al amor Hoy tan solo me amante Tendrás que recordar Cuando fuiste mía Cuando fuiste mía Él también fue tu amante A la tarde A la tarde llevo Porque eres de los dos La amante La amante de dos Que va con la vida Con tantos mentiras Con tantos mentiras Con tantos mentiras Jugada al amor Para él Tú eres La esposa querida Para mí La amante Que hacen el amor Ayer mi gran amor Hoy tan solo me amante Llegaron los regalos De padrino René Con tantos mentiras En el amor Y eso hablo Que rico Y una partida A Ledo Señores Bañón roquitos Y eso fue Carmencita La promotora Para la maña Hay más Somos tu cumple Angelita Flores Llegó a la marina de Llanquilita de Flores Déjale entrar, se ve Déjale entrar, déjale entrar Déjale entrar Déjale entrar Te esperaré Que vuelvas Por los frentes en alto La mirada altiva Por tus mentiras No pasará Valida Cuando me decías Cuando me fingías Que tú me querías Un día de estos Cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intentes Retener Ya nunca más Esperaré Maribel Maribel Ángeles Llegaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no se veré Por fingir, por fingir Que sean felices Que te vaya bien Que te vaya bien Jairo Amoradito Pichín Amoradito Chaparro Que te vaya bien Ya no se veré Que sean felices Que te vaya bien Para mi padrino Ronquito Y Santa María Y Somor Carmencita No hay más Mi padrino De tantos años Carajo Y la promotora Malamaña No se gana Pero se goza Anaísa León Esperaré Que vuelva Con la frente en alta La mirada activa Cuando tú me tiras ¿Cómo es esa la patria? Cuando me decías Cuando me fingías Que tú me querías Con días de estos Cambiaré Ojalá De las que tuve Una razón Será verdad Aunque me intentes Retener Ya nunca más esperaré Armanito coronel, solo tú lo tienes Allá proyecciones, Dina y Chale, los unidos Dejaré, dejaré, que te vaya bien Ya no te veré, que seas feliz Dejaré, dejaré, que te vaya bien Somos tus cómplices, no te hueves Patroncito, que te vaya bien Ya no te veré, que seas feliz Dejaré, dejaré, que te vaya bien Y aquí está, siete años para ustedes Y esto recién comienza Dicenia para Chachú, Chuncho Neto, Yampier Mi padrino Yampier Mi primer padrino Yampier Uno de mis primeros padrinos siempre en mi corazón Siempre lo considero Adita y Somos Curita, los tóxicos No se puede amar a dos, ¿quién sabe? Cuando manda el corazón No entiendes Dile que tus flagrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo chungulo En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá me vuelvo a tu ropa Dile que se tiso tarde de subirte conmigo Y si te pregunto a quién su amor es ropa Dile que toda la noche se quede en mi alcohóa Si quieres Ven y compara la noche Tiene mis placeres Cuando llore sobre mi lecho Por lo que me hace yo Ven y cuéntale si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Angelita Flores René Pasa, paio Si quieres Vengo que vengo para la noche que da mi placer Cuando llora y llora en mi pecho por lo que pienso yo Ven y cuéntale si es cierto que tú lo prefieres Por Dios, ven y ven